Muy bien, pues buenos días, gracias por asistir a esta comparecencia que se produce tras la reunión que estamos manteniendo, que va a continuar esta mañana también entre diversas consejerías, al respecto de la situación derivada de la crisis de Ucrania que todos hemos conocido. Como saben, la semana pasada se produjo la invasión de Ucrania por parte de Rusia, lo que ha derivado en una situación de crisis humanitaria importante. Este fin de semana el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ya anunció el primer grupo de medidas que quería poner en marcha y ofrecimiento de recursos para colaborar en la medida de las posibilidades con la situación sanitaria que pudiera derivarse de esta crisis humanitaria y pidió a los consejeros que activáramos todos los mecanismos y recursos que pudieran ser necesarios para poner a disposición del Gobierno de España en relación con la colaboración leal para todos los recursos que pudieran ser de interés en esta crisis humanitaria. Por eso, el mismo domingo ya mantuvimos una videoconferencia entre todos los consejeros que llevaba una serie de pasos que incluían en la jornada de ayer mantener diversas reuniones con diversos ministerios que tienen responsabilidades en las cuestiones relacionadas con esta crisis humanitaria. En concreto, asistimos a sendas videoconferencias, una con el secretario de Estado de Migraciones y otra en relación con la Agencia Española de Cooperación Internacional de Desarrollo dependiente del Ministerio del Exteriores. Son dos los ámbitos en los que principalmente están centradas ahora en el Gobierno de España en darle solución. Un primer ámbito de actuación de modo inmediato que tiene que ver con aquellos mecanismos de ayuda humanitaria que pueden ser necesarios establecer en un primer momento para paliar los efectos de esta situación. Desde esta perspectiva, desde la Comunidad Autónoma de Castilla y León, hemos ofrecido nuestra colaboración para poder, en conjunción con otras comunidades autónomas, activar un convenio existente de acción humanitaria que permitiría a nuestra comunidad autónoma hacer una aportación todavía pendiente de terminar de fondos económicos en colaboración con la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo para construir un montante económico que derivar a la acción humanitaria destinada a Ucrania. Desde el punto de vista formal, también, habida cuenta que es posible que el desarrollo de recursos adicionales que podamos aportar por parte de la comunidad autónoma requiera de unas aportaciones extraordinarias de fondos. Lo que se está trabajando también es una modificación formal del decreto de prórroga de los presupuestos que flexibilice nuestra capacidad de acometer gastos extraordinarios que puedan ser determinados en algún momento de esta crisis. Y, en tercer lugar, indicar que somos conscientes de que hay una importantísima ola de solidaridad que se está moviendo en todo Castilla y León ola de solidaridad que reconocemos y que valoramos como comunidad autónoma. Es algo que yo creo que es conocido por parte de toda España. Y sí que es verdad que se nos pone de manifiesto la importancia de que toda esa ayuda pueda canalizarse a través de las organizaciones que, de modo institucional, ya vienen colaborando en asuntos relacionados con ayuda humanitaria para evitar que todos esos recursos que se están recogiendo, toda esa gran cantidad de enseres, de medicamentos, de ropa, acaben llegando al destino. Porque si no se institucionaliza de modo adecuado esas actuaciones, pues se corre el riesgo de que al final no llegue de modo efectivo a su destino. Por eso también hemos hecho un llamamiento a la propia agencia, al Gobierno de España, para que pueda organizar, coordinar los esfuerzos que todo el mundo está haciendo en esta comunidad autónoma para que se pueda garantizar esa llegada de todos los recursos que se están generando. Y el segundo de los aspectos en el que abordábamos ayer en la reunión, en este caso en la videoconferencia con la Secretaría de Estado de Migraciones, es el relacionado con la parte de la fase posterior. Este conflicto ha ocasionado ya cerca de 700.000 desplazamientos de Ucrania a través de las diversas fronteras que ya incluyen espacio europeo y que va a permitir la libre movilidad de todas esas personas que evidentemente son desplazados por un conflicto y que en el caso de España, quiero recordar que ahora mismo tenemos aquí viviendo en España unos 120.000 personas, de las cuales 1.400 están en Castilla y León, es decir, algo más del 1% de la población ucraniana está ya residiendo en Castilla y León. Y somos conscientes de, primero, que va a haber un mecanismo, ya está existiendo, de la comunidad ucraniana para intentar colaborar con sus propios compatriotas trayéndose gente a Castilla y León, pero que el gobierno de España nos comunica que quiere hacer, desarrollar un mecanismo centralizado de acogimiento. Y desde esa perspectiva, el grupo de trabajo que estamos desarrollando hoy tiene como misión es poner sobre la mesa cuáles van a ser todos los recursos que la comunidad de Castilla y León va a poner a servicio del gobierno de España para que desde su colaboración y también desde su coordinación tengamos que ponerles a disposición de modo inmediato. En este sentido, valoramos positivamente el anuncio que se ha hecho por parte de la Unión Europea de poner en marcha esa directiva de protección para las personas desplazadas por motivo de conflicto. Una directiva que data del año 2001, pero que es la primera vez que se activa en la Unión Europea. Se prevé que a lo largo de esta semana, como ayer se anunció por parte de la portavoz del Consejo de Ministros, pueda aprobarse este instrumento y lo que hace es generar unos mecanismos de protección inmediata para todas las personas desplazadas que pudiéramos acoger, en este caso, en el territorio de Castilla y León. Como saben, cada vez que ha habido una crisis humanitaria que ha requerido de la colaboración de esta comunidad autónoma, Castilla y León ha demostrado siempre estar a la altura de las circunstancias. En esta ocasión lo va a estar y son varios aspectos, o dos aspectos sobre todo principales. Uno, el que tiene que ver con aquellas personas que podamos acoger directamente, a través de los mecanismos que establezca el Gobierno y que puedan estar conformados por adultos o por familias. Y luego hay otro aspecto que es importante y a la vez, evidentemente, que va a requerir un especial esfuerzo, que es el relacionado también con aquellos menores que pueden recalar en nuestro país, también en nuestra comunidad autónoma, que no tienen protección o tutela legal en ese momento de su llegada. De estas cuestiones que tienen que ver más con el ámbito de la protección y de los servicios sociales, pues, por supuesto, está aquí la consejera de Familia, a quien ya le voy a dar el turno de palabra para que pueda ampliar esta información. Bueno, pues, en primer lugar, muchas gracias a todos por estar aquí. Y me gustaría empezar agradeciendo la solidaridad de Castilla y León, la solidaridad de las familias de Castilla y León, que rápidamente, ante esta crisis que estamos viviendo, ante esta situación, se han lanzado a ofrecer todos los recursos y a ofrecer también hasta sus propias casas para acogida. Lo decía el consejero, son dos situaciones diferentes las que podemos vivir en materia de refugiados. Por un lado, las personas adultas que vengan o las familias que puedan venir bien a través de cauces oficiales o bien a través de la propia comunidad ucraniana, en este caso, que tendrán unas necesidades, empezando por el tema de los papeles, la residencia, el estatus de refugiado y demás, y luego las necesidades lógicas de cualquier familia, de educación, de sanidad o similares, que ahí vamos a estar apoyándoles, organizando los recursos, como hemos tenido en otras crisis, la crisis afgana, la crisis siria, y luego un segundo grupo más delicado y diferente, son los menores que puedan llegar, los menores que puedan llegar con sus madres, sobre todo, que es lo que se está hablando, que van a llegar muchos menores con las madres, puesto que los padres se quedan en Ucrania, o los menores extranjeros no acompañados que lleguen solos. La actuación es diferente en ambos casos. En el primero de ellos, como les decía, es poner a su disposición los recursos sanitarios, de vacunas, de la tarjeta sanitaria o la escolarización que sea necesaria, pero en el segundo caso, tienen el tratamiento de menores extranjeros no acompañados. Cuando un menor llega solo, hay que iniciar esos expedientes para localizar a la familia, para localizar los datos y demás, y entrar dentro del sistema de protección de los servicios sociales. Entonces, ¿cuántos nos pueden llegar? Pues no tenemos ese dato ahora mismo. Estamos abiertos, estamos a disposición del gobierno. Yo estuve anoche hablando con el secretario de Estado de Servicios Sociales respecto a este tema, porque nos preocupa, nos preocupa mucho, sobre todo porque se da una circunstancia que en determinados aspectos los chicos, las chicas ucranianas, sobre todo los chicos, nos está pasando, con 16, 17 años, allí no son menores de edad. Para muchas cosas allí ya son mayores de edad. Con lo cual, pensamos que si viene un número elevado de menores, no acompañados, pueden ser sobre todo chicos más mayores por este condicionante, porque al no ser allí menores de edad, les pueden pedir que se incorporen a luchar. No tenemos volumen, no sabemos ahora mismo qué volumen de menores nos puede llegar. ¿Y capacidad? Capacidad es la que nos demanden. Ahora mismo, dependiendo una situación en la otra, o bien a través de las distintas entidades, de Cruz Roja, ACEM, CEPAIN, las entidades que habitualmente trabajan con nosotros, con los menores, o bien a través de nuestros propios centros o nuestros propios sistemas de protección, es la que nos vayan demandando. Fuimos de las primeras comunidades, por ejemplo, que ofertamos plazas para los menores extranjeros no acompañados que vinieron de Ceuta o que vinieron de Canarias, si están totalmente integrados, si están totalmente dentro del sistema de protección. Entonces, capacidad, la que nos vayan demandando. La verdad es que ahora mismo es una incógnita, lo decía el consejero. Hay un volumen importante de desplazados. Se prevé que ese volumen sea mucho más importante. ¿Cuántos van a llegar a España? No sabemos. Cuando hablamos de menores y nos piden recursos para menores, no es ofrecer una residencia, no es ofrecer un colegio mayor, es ofrecer todo un sistema de protección, puesto que, sobre todo, si los menores vienen no acompañados, tienen que entrar dentro de los sistemas de protección que tenemos. Alguien tendría que tutelarlos, habría que hacerse cargo de ellos en España con una tutela legal y con todo un trámite que la protección va más allá, un lugar seguro, un hogar seguro, va más allá de un recinto. Es todos los servicios y todas las actuaciones asociadas. Como les digo, yo estoy en contacto con el secretario de Estado de Derechos Sociales, de Servicios Sociales, hablando sobre este tema, tratando este tema y viendo cuántos nos pueden llegar y cómo vamos a enfrentar esa situación, porque, al fin y al cabo, es un problema común a todas las comunidades autónomas, sobre todo porque cada una de nosotras, cada una de las comunidades, tiene su sistema de protección de menores que es diferente. Tenemos ahora mismo, porque me imagino que me preguntaréis que es el caso de los menores que están en el tiemblo. Hay 11 menores con tres adultos, vinieron en dos grupos, una monitora que traía su cargo a seis menores y un matrimonio que traía su cargo a cuatro menores. Entonces, nosotros hemos empezado ya con los trámites, hemos empezado con esos expedientes de información. Hoy mismo se le dará traslado a la Fiscalía sobre la situación de los menores. Y lo primero que hay que determinar es si estos adultos se hacen cargo de los menores o si bien tienen que entrar los servicios sociales a tutelar a los mismos. Hoy mismo se desplazaba hasta allí la Gerencia de Servicios Sociales con Cruz Roja, que son los que en un primer momento han intervenido. Estamos, se está desde la Administración, en contacto con las familias de estos menores. Había niños pequeñitos, había desde 7 hasta 17 años, me parece que son los menores que están. Ahora mismo están en el tiemblo, en un albergue, y antes de que acabe la semana se les dará una solución dependiendo del tratamiento que se realice, bien si son como menores no acompañados, que en ese caso entrarían en los sistemas de protección de la propia consejería, o si los adultos se hacen cargo de ellos con la autorización de los padres, por supuesto, de las madres, que en ese caso serían las ayudas a través de las ONGs. ¿Y el caso, en este caso, en este caso, en el caso de que el padre, por ejemplo, no pueda salir por tener que quedarse allí, ¿se va a modificar, se va a mostrar una solución general, en el caso de que el padre, por ejemplo? En este primer caso, si me hablas de estos menores del tiemblo, con las familias se está en contacto permanente con ellos. La diferencia es si los adultos que vienen los tutelan, por decirlo de alguna manera, con la autorización de las familias, se hacen cargo de ellos, con lo cual la respuesta que se les dé sería a través de las ONGs, o si no se hacen cargo de ellos, en cuyo caso se tendría que hacer cargo de esa tutela aquí, la administración, por supuesto, con el conocimiento y el contacto permanente con las familias. En ese caso entrarían en los sistemas de protección de la propia administración, de la Junta de Castilla y León en este caso. ¿Entiendo que los familiares que vengan a esos 1.400 familiares que hay aquí entrarán en el sistema de protección de la Junta sin más? O sea, servicio sanitario, escolar, no sé, y podrán traer tantos familiares como quieran. A ver, lo que les pedimos, que es lo que decía el consejero, es que se vengan por los cauces oficiales, el tener localizados a estas personas para poder ayudarles de la mejor manera posible. El tema de refugiados es competencia estatal, entonces lo primero que es necesario es identificarlos, es gestionarles esos papeles que ellos van a necesitar, los papeles de residencia, el estatus de refugiado y demás, para poder acceder en condiciones normales al resto de servicios. Por supuesto que se les va a atender sanitariamente, por supuesto que se les va a atender desde el punto de vista de escolarización, de educación y demás, en función de lo que vayan demandando. Lo más importante, en primer lugar, es el poderlos tener localizados, el que entren, por decirlo de alguna manera, a través de esa vía más oficial para poder darle todo el servicio y toda la ayuda que ellos necesitan, empezando también, por ejemplo, por el tema de la ayuda psicológica que pueden necesitar ante estas situaciones. Pero esa gente se quedaría con su familia, entiendo. Cuando vayamos viendo los casos, hay que estudiarlos, claro, el ir viendo, ya les digo que es en coordinación con el Gobierno de España, lo decía el consejero que está en contacto con la delegada del Gobierno para estos temas, entonces es irlo analizando e ir dándoles, por supuesto, el estatus de refugiados. Es lo primero. ¿En cuanto a la vida económica, de cuánto dinero podemos estar hablando? ¿Es de lo que se vaya necesitando? Hay que estudiarlo, hay que verlo, hay que tener en cuenta que estamos en un primer momento muy incipiente, que se están poniendo las bases para poder gestionar esta crisis. Entonces, más allá de la ayuda de cooperación que pueda demandar el Gobierno de España, hay que ir viendo luego cuántas personas se van incorporando a los servicios. Se dice, pues mandamos tanto dinero, 200.000 euros, un millón, para ayudar con el terremoto de Haití o lo que sea. Se va a hacer en coordinación con las comunidades autónomas y la agencia española. Claro, todo eso un poco a disposición del Gobierno, lo que nos vaya indicando. En cuanto a esa solidaridad de la que hacían referencia que hay en Castilla y León, en la gente que se está moviendo, que está recogiendo cosas, medicinas, medicamentos, etcétera, etcétera, no sé si cabe alguna forma de ayudar a quienes ya se han puesto en movimiento antes de esperar a que entren en funcionamiento otras entidades, otras ONGs que puedan actuar. No, 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 no te entiendo. Sí, es difícil, sí. Todo lo que es recogido, a ver, cómo canalizar la ayuda que ya se ha recogido, de alguna manera, que se han movido las propias familias ucranianas que hay en Castilla y León. No sé si hay alguna fórmula que pudiera no hacer esperar a que esa ayuda se pudiera poner en cambio en algún momento. El llamamiento al que ayer nos hace la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo es a que todo ese gran cauce de solidaridad que hay que agradecer y valorar muchísimo trate de estar institucionalizado a través de las ONGs que tienen presencia o capacidad allí o a través de los cauces institucionales que en este caso pueda determinar el propio Gobierno de España o la Agencia de Cooperación al Desarrollo. Ahora mismo lo que se pone de manifiesto es que en Ucrania hay dificultades serias para la logística y distribución de todo tipo de material. La propia Agencia de Cooperación al Desarrollo está trabajando en hacer un envío muy importante valorado en más de un millón de euros de material, según nos informaron en la jornada de ayer, pero lo que recalcan es que toda esa gran ayuda que se está trabajando tenga capacidad de llegar porque si no al final puede resultar un esfuerzo infructuoso. Por eso apelan a que estas iniciativas lleven el cauce de las ONGs que trabajan en el territorio y principalmente con la coordinación en este caso de la Agencia Española que es quien tiene las responsabilidades en el Gobierno de España. ¿En el caso de Valladolid? ¿Qué hace esta gente? ¿Un caso práctico? Si casos prácticos, por suerte en Castilla y León tenemos muchísimos. Estamos leyendo en todas las provincias que miembros de la comunidad ucraniana están recogiendo y recopilando. Algunos de ellos han anunciado que tienen contacto con mecanismos de transporte para distribuirlo allí. Lo que a nosotros se nos pone de manifiesto y solamente lo que hago es trasladar un mensaje es que una vez que lleguen allí a la frontera van a tener muy difícil disponer ni de lugares de almacenaje ni de mecanismos de distribución. Y por tanto lo que apelan es que a futuras iniciativas, yo no sé, no podemos prever lo que puede ocurrir con estas, pero que futuras iniciativas traten de encauzarse a través de los mecanismos más institucionalizados. Por eso también hemos hecho ese llamamiento a la agencia y al propio gobierno para que determinen cómo canalizar a través de mecanismos que aseguren la llegada del material y el reparto adecuado que se coordine también desde el propio gobierno. Porque sabiendo que esto no es una cuestión que ocurre en las provincias de Castilla y León, esto es una tónica que está ocurriendo en toda España y evidentemente se trata de que alguien, en este caso el gobierno, canalice esa solidaridad para que pueda tener la máxima efectividad posible. ¿En el momento en la Junta no está ideado ningún mecanismo que refuerce a las entidades locales que ya están, no hay una ayuda institucional aparte de esa previsión de enviar una ayuda económica o esa petición al gobierno? Nosotros hemos garantizado al gobierno de España y a la Agencia de Cooperación y el Desarrollo que estaremos con la cooperación económica que sea necesaria y que se nos demande para participar de ese proyecto común de las comunidades autónomas y en ese mecanismo vamos a participar. Y también, en previsión de que podamos tener otros gastos extraordinarios derivados de otras acciones que vayamos a desarrollar como comunidad autónoma y que se nos demande por parte del gobierno, vamos a instar a esa modificación del decreto de prórroga para que flexibilice la capacidad de acometer esos gastos extraordinarios que ahora no podrían desarrollarse. Por tanto, esas dos medidas ya están en marcha. Quiero que, como bien ha dicho la consejera de Familia, todo lo relacionado además con estas cuestiones de acogida a refugiados y posibles gastos adicionales que pudiéramos tener, claro, todo esto es competencia estatal. Y nosotros, en un ejercicio de lealtad y colaboración absoluta con el gobierno de España, vamos a estar dispuestos a lo que sea necesario como comunidad autónoma. Simplemente esperamos que, una vez pasen los días, que yo entiendo también que son días de vorágine, de dificultad y complejidad para diseñar todo el operativo, esperamos que, en cuanto ese operativo esté diseñado, todas las comunidades autónomas podamos colaborar con todos los recursos que vamos a aportar. No sé si lo plantean ustedes. No puedo hacer recomendaciones en ese sentido, claro. No quiero ser yo quien pare ninguna iniciativa. Yo sí quería preguntarle, no sé si en la Junta se plantea la ruptura con algún tipo de... No sé si tienen vinculación comercial con alguna empresa rusa. No sé si se plantea la posibilidad de romper esa relación, como ya han hecho otras administraciones. Estamos ahora mismo centrados en la dinámica de la ayuda humanitaria que podamos establecer y de la cooperación con el gobierno de España, en todo lo relacionado con acogida de personas que procedan de Ucrania. Es lo que ahora mismo nos tiene centrados en los esfuerzos y no hemos hecho todavía análisis de ninguna de esas cuestiones. Gracias. 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 Gracias.